Javier Bardem está posiblemente en uno de los momentos más felices de su trayectoria profesional. El actor no para de recoger premios y reconocimientos. El último en el Premio a Mejor Actor de la Unión de Actores y Actrices en un día muy especial para él. Hoy es el cumpleaños de mi madre y este regalo, en el lugar donde además ha sido muy recordada por todo lo que ha hecho y sigue haciendo, no ha estado haciendo por los actores y actrices de este país, pues recibirlo aquí es muy bonito, es muy especial. Su siguiente gran cita son los Oscars dentro de dos semanas. Por primera vez Javier Bardem y Penélope Cruz están nominados a las categorías de Mejor Actor y Actriz Protagonista por sus papeles en Vin de Ricardo y Madres Paralelas. Es algo inusual y la doble nominación de los dos conjunta es muy hermoso. Bardem es cautio y prefiere no lanzar las campanas al vuelo ya que sabe de primera mano lo complicado que será llevarse las estatuillas a casa, aunque tiene alguna esperanza en que Penélope sea galardonada. El suyo tiene más posibilidades, no está fácil, pero es verdad que me haría tanta ilusión, me haría mucho más ilusión el suyo que el mío. Un precioso gesto de Javier hacia la mujer de su vida que demuestra la unión de la pareja española más internacional del cine.